Hola a todos como en Google, estamos en Google, estamos en Epicube Bueno chavales, estoy aquí porque voy a enseñar que me han dado el rango Epic Member en Epicube Gracias a Manu, ¿vale? que se la pedió al Chevakia, creo que se llama, no sé cómo se llama A lo que viene siendo el moderador, o sea, el jefe de Epicube Y bueno, pues estamos aquí que vamos a crear una partida que dure poco Porque nos tenemos que jugar al Team 2 de Badlain, así que... Vamos a grabar esto porque hace tiempo que no grabo ya nada en general Porque ya sabéis que yo tengo mala conexión, bueno, si pongo para lag Ahí veis que tampoco, o sea, que tengo un ping de Syra Así que bueno, pues por eso no subo tantos vídeos, porque me tardan entre 3 o 4 horas Y eso es como... Dios, tengo un ping súper alto, ¿eh? Claro, los 5 WTCs al día de Badlain que juegas porque no hay tiempo No, juego WTCs, así que nada, vamos a crear un... Voy a crear un evento, porque puedo crear eventos Y... y ahora nos vemos, ¿no? ¿Sí o no, Joaquín? Dime algo, Joaquín, tío, tírate dando vueltas o algo Vale, vamos, vamos, vamos Bueno, chale, ya estamos aquí en... En la partida, a ver, esto es básicamente cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, en plan, en Epic One, porque han puesto escenario y tal y se pueden hacer partidas Y... y no sé, se ha apuntado aquí Magic, tú... Sí, un poco enchufado, pero bueno Un poco enchufado ahí Y bueno, o sea, yo qué sé, vamos a enredar un rato Porque, aparte de que se pueden hacer eso Se puede hacer eso Sí, es un poco pesado el hacking que digamos, ¿eh? Ya, ya, aparte de que se puede hacer eso Ex-Gronafishing, o sea, lo que es pescas En plan... Pescas cosas chetas tú, hacking, tío Así que vamos a estar... Vamos a estar enredando por aquí un rato A ver qué nos toca A ver, mira, yo digo una cosa Quien le toque el libro antes Eh... No, 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 no Quien le toque Una... un... esto Un... Que viene, que viene No, te va a ti, te va a ti ¡Oh! ¡No! 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 Tío ¡Hacking! ¡Ja! ¡Ja! Dice, por el Cuatro Flames Mira, he escuchado una cosa Aquí Es que hace hacking, tío Que brincao A que le toque A que le toque El... La saddle Tenemos que ir los dos a pegarle Los otros dos A que le toque, ¿vale? Tío ¿Te lo pegaré con la mano? Sí Eh, le robo el loot ¡Oh! No, no, no No queréis tocar ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Tran el upas de mierda! ¿Todo bien? ¿Marquín? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Pover 4 Flames ¿En serio? Sí No, no, no No, no Que no, que tienes una flecha, eh Si no te toca Infinity Está jodido Pues espero que me toque Infinity, tío A ver Es que y tira Y tira el esto, tío Tú, tú, que yo soy TryHard, tío Que yo con una flecha Nos mato ¡Oh! ¿Qué joder? Hola, baby Tengo Infinity ¡No! ¡Que se mueve, tío! ¡Que se mueve y se engancha, tío! ¡Hacking detrás de aquí, tío! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, compañero? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Tío! ¡Eh! ¡Un enófala! ¡Ven aquí! Tío ¡Hacking, déjame! ¡Déjame! Como me toco un Infinity, chaval Es que ¡Uy! ¡Uy, casi, chaval! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Tiene Infinity! ¡No! ¡Tiene Infinity! ¡Corre, hacking! ¡Corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esa flechilla iba por mí, tío No corráis Valky, te voy a hacer focus Sé quién eres Ven aquí El de la hacking roja ¡Qué cabrón! El Marquis Club OHC Ya no lo veo ¡Uno! ¡No! ¡Aquí, amigo! ¡Yo, yo estoy camufando por el... ¡VAL! ¡No! Es que a dos y medio, tío ¡Que me te pega cuando te disparo, tú! ¡Pierda, no sé cuál es! ¡Eh! ¡Detrás tiene hacking! ¡Corre! ¡Está atrás, mátalo! ¿Y tú dónde estás? ¿Yo detrás de hacking? ¡Tú, tío! ¡Qué mentira! ¡Yo sigo en el día, chuego, macho! ¡Yo me camuf... ¡Corre, corre! ¡A matar a hacking, tío! ¡A los dos a por él! ¡Pero dónde está hacking! ¡Yo tengo color marrón oscuro! ¡Yo tengo color marrón oscuro! ¡Quiero probar mi flame! ¡Pero si pruebo el flame! ¡Me quedo sin arrows! ¡Qué pringao, tío! ¡Eres un pringao! ¡Tienes millones de junkies, tío! ¡Pero has quedado como un noob! ¡Pues la verdad que sí, pero da igual! A ver, yo tengo un plan, ¿vale? Vale, ¿y tu plan es...? ¿Tu plan es? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Desparecer? ¡Ey, le veo! ¡Holmedo! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Tío, corre por tu vida, hacking! ¡Corre por tu puta vida! A ver, maldito, no te explico esto. O sea, yo en realidad... ¡No te quiero matar! Yo he vuelto por hacer la fiesta al día, ¿no? ¡No! Ya mone hacking, ¿no? ¡Oh! ¡Es que no me pudo a... Ya mone hacking, no... ¡Por ejemplo! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Cómo he muerto? ¡Las dos con la... ¡Hackin! ¡Hackin! ¡Las dos con la caña! ¡Lo que acaba de pasar! ¡No tengo arrows! ¡Mirlo con las cosas de Martin! jaja jaja magic ¿Magic? ¿Magic? ¿Sabes como me han matado? osea yo le he dado el cambio ¿Sabes como me han matado? yo tengo ni idea mira osea tu le estas apuntando a Hacking y le he dado el cambiazo y yo estaba detras tuya con la espada de madera y tu Hacking se ha ido para el lado la flecha que tu estaba disparando me ha ido a mi y me han matado a ver yo estaba detras de Hacking claro yo estaba detras de Hacking pero Hacking tio ha sido tu culpa Hacking os estoy siguiendo y de repente veo a magic delante y le doy un cambiazo y como se te de transporte y se pone en mi lugar dispara a Hacking y me mata y que yo estaba detras tuya para pegarte con la espada ya con la espada de madera traes Hacking yo estaba ahi para pegarle ahi para pegarle ahi y y y y y y y